Bueno, continuamos con la siguiente ponencia y vamos intentando acelerar. Yo voy a intentar ser breve en la presentación y, pues, continuamos en un nuevo bloque sobre orientaciones estratégicas para los grupos de desarrollo rural. Participar como socio en el Horizon 2020, que tenemos hoy con nosotros a Amaya Morales, directora adjunta de Infide Castilla León, Infide Información y Desarrollo, donde lleva trabajando, pues, 12 años en la definición y la puesta en marcha de proyectos europeos en el marco de diferentes convocatorias. Está nombrada por parte de la Comisión Europea como experta en proyectos, ¿vale? Amaya. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, Infide nos presentamos brevemente, me presento brevemente. Infide somos una consultora, somos totalmente privada y nuestra especialidad son las estrategias de especialización, las estrategias de IMAX de Masil, de empleo, de formación y, por eso, somos varios miembros del equipo expertos de la Comisión Europea en políticas de cohesión. Es decir, nosotros trabajamos el FEDER, trabajamos el Fondo Social Europeo, hemos participado en la definición de las RIS3, hemos evaluado RIS3 y la primera transparencia que os quería presentar hoy, y viendo un poco las conversaciones que he tenido con algunos de vosotros, es ver el encaje de todos estos fondos, de la estrategia RIS3 de Extremadura y con el papel que tenéis vosotros ahora como grupos de desarrollo de definir vuestras estrategias, ¿de acuerdo? Por un lado, y está así reconocido, la RIS3 de Extremadura y de cualquier otra región es un marco de actuación, ¿vale? Donde se enseñalan unas líneas de actuación concretas, donde se va a poner el foco en los próximos años a nivel regional y que parten de la detección de la especialización que hay en la región en aquellos ámbitos de actuación donde Extremadura se considera que es fuerte y tiene fortalezas que le pueden hacer diferente a otras regiones europeas, ¿vale? Esos son los ámbitos que se han definido en la RIS3. Por tanto, va a ser nuestro marco de actuación. Por otro lado, tenemos el programa operativo FEDER, que vosotros conocéis, en este momento todavía está pendiente de aprobación. Y la vinculación entre FEDER y RIS3 es que el objetivo temático 1 de FEDER financia RIS3, el objetivo temático 2 de FEDER, en alguna parte, financia agenda digital y, por otra parte, la RIS3 incluye también aspectos de talento, de formación, de empleo, etcétera, que eso va financiado por parte del Fondo Social Europeo, ¿vale? Dicho esto, como agentes de desarrollo local, comarcal, tenéis que definir una estrategia. ¿Qué deberíais tener en cuenta? Deberíais tener en cuenta aquellos programas de financiación, es decir, tenéis que tener en cuenta el FEDER, tenéis que tener en cuenta el Fondo Social Europeo y, por supuesto, tenéis que tener en cuenta la RIS3. Es decir, cuando defináis vuestras estrategias, la parte de innovación debería hacer referencia o estar alineada con lo que señala la RIS3. ¿Por qué? Porque es que el FEDER va a venir por ahí. Cuando defináis la parte de empleo y formación, tenéis que tener en cuenta el programa operativo de Fondo Social Europeo. ¿Por qué? Porque los fondos vienen por ahí. Y cuando tengáis en cuenta otros ámbitos, como es el tema más rural, etcétera, tenéis que tener en cuenta lo que se está estableciendo en el FEDER. Dicho esto, las jornadas, sobre todo la jornada de hoy, trabaja o plantea Horizonte 2020. ¿Dónde tenéis que tener en cuenta Horizonte 2020? En la parte, en las iniciativas, en los proyectos, que en vuestras estrategias vayan vinculados a la innovación. También podría ser la investigación, pero no es tanto vuestro papel como agentes, pero sí en la parte de innovación. Y en una doble perspectiva, la labor que vosotros tenéis que hacer para animar a las empresas a que participen, pero otra parte, para vosotros conseguir fondos para desarrollar esos proyectos que habéis definido. ¿Vale? Por eso, ayer alguna persona me comentaba, el tema, oye, es que también trabajamos el tema de la exclusión social, también trabajamos otros temas, la inserción laboral, etcétera. Sí, pero eso no es Horizonte 2020. Horizonte 2020 es innovación. Nos vamos a centrar en la parte de competitividad y de innovación. ¿Vale? Para el resto, tenemos FEDER y tenemos Fondo Social Europeo, pero no es el objetivo de la jornada de hoy. ¿De acuerdo? Dicho esto, Fernando ha ido hablando de Horizonte 2020, lo he ido comparando con el séptimo programa Marco. La verdad que no veo nada. Y yo lo que he sacado un poquito en estas primeras transparencias es unas novedades que son importantes para que veáis que ahora tenéis todavía más posibilidades de participar como grupo de acción local en Horizonte 2020 por los cambios que ha introducido Horizonte 2020 frente al séptimo programa Marco. Por ejemplo, integra la investigación y la innovación, pero además la innovación se ha abierto. Es una innovación mucho más amplia, es una innovación más cercana al mercado y esto es muy importante para vosotros y se incluye con mucha fuerza la innovación social, donde también tenéis un papel muy importante que hacer en los territorios sobre los que actuáis. Bueno, lo ha dicho Fernando, hay una simplificación de la arquitectura, de los mecanismos de financiación. Es una participación mucho más abierta, puede participar cualquier entidad jurídica, o sea, solo falta estar constituido como entidad jurídica. Podemos ser universidades, podemos ser pymes, podemos ser asociaciones, podemos ser cooperativas, pero sobre todo con un foco de cooperación internacional. Son habitualmente proyectos en cooperación, pero no siempre. Instrumento pyme es, por ejemplo, individual y como eso hay diferentes instrumentos, diferentes convocatorias que las empresas o los organismos se pueden presentar de manera individual. Son las menos, ¿vale? Pero sí que los hay. Retos sociales como creadores de oportunidades de negocio. Está señalado en azul para remarcar que es donde vosotros tenéis campo. ¿De acuerdo? El reto social, de los tres pilares que tiene Horizonte 2020, hay ciencia, ciencia excelente, investigación. Está el liderazgo industrial, que es mucho para las pymes, para las grandes empresas, sobre todo vinculado al tema de desarrollo tecnológico, una innovación muy tecnológica. Ayer os hablarían en la RIS 3 de las tecnologías y las claves esenciales, las famosas KET y todo eso, van en el bloque de liderazgo, pero los retos sociales se han definido para cubrir las necesidades que existen en la sociedad y es donde está incluida la innovación social. ¿Vale? Lo que os decía, más posibilidades de participación, la mayor flexibilidad ante cambios en el contexto y me explico. Horizonte 2020 son 6 años, 7 años, ¿vale? 2014-2020. Tenemos la experiencia, por ejemplo, cuando hay crisis, pero también tenemos la experiencia que a nivel de innovación y tecnología los cambios se producen muy rápidamente. Hay muchos cambios de contexto. Horizonte 2020 se ha reservado el derecho a modificarse en cierta medida cada dos años. Es decir, cada dos años se revisará el work program, el plan de trabajo general, de tal forma que siempre vaya adaptado a las necesidades del contexto, a las necesidades europeas. ¿Vale? Convocatorias competitivas, siempre es competitiva y se seleccionarán los mejores proyectos y en esta ocasión sin atender, también lo ha dicho Fernando, a la distribución geográfica. Da igual que seamos objetivo 1, objetivo competitividad, da lo mismo. Se valora el proyecto que sea bueno. Esto hay que cogerlo también con matices y lo veremos cuando hablemos de cómo creo mi consorcio, qué cosas tengo que tener en cuenta. ¿Vale? Y mayor importancia las acciones de participación y difusión. Una parte importante de nuestra propuesta va a ser cómo vamos a difundir los resultados y eso va a dar muchos puntos. ¿Vale? Porque lo ha dicho Fernando, al final es dinero europeo que tiene que llegar el conocimiento a toda Europa. Entonces, el tema de la difusión y comunicación le han dado mucha importancia. ¿Vale? Lo que os decía, consideración amplia de la innovación, productos, procesos, sistemas, diseño, han incluido la creatividad, el tema de los servicios, la innovación social, es innovación tecnológica y no tecnológica. Por eso, los grupos tenemos mucha más cabida. ¿De acuerdo? Apoyo decidido a la asimilación de la innovación por el mercado. Y ahí tenéis un papel muy importante que jugar. ¿Vale? Entonces, basadas en los retos sociales. Aquí hay una parte importante y va vinculada a lo que he dicho yo antes. Existen sinergias en el FEDER, en el Fondo Social, con la RIS 3, pero lo que han hecho ahora es sacar Horizonte 2020. Va a ir por un lado, por eso es concurrencia totalmente competitiva y los fondos estructurales, FEDER, Fondo Social, etcétera, van por otro lado. ¿Vale? Entonces, nosotros Horizonte 2020 lo ideal es que esté alineado con la RIS 3, con FEDER, con Fondo Social y tal, pero también podemos incluir otros proyectos que no tengan esa alineación con las políticas de cohesión. ¿De acuerdo? Aunque es lo que decía, hay determinadas sinergias. ¿Vale? Y sobre todo el tema de la creación de redes, etcétera. Siempre que podamos demostrar que hay un trabajo previo entre los socios, que está todo alineado en el contexto regional, en el contexto nacional, que mira que en la Estrategia Nacional Española figura esto y yo estoy contribuyendo a ella, pero además puedo contribuir al reto social europeo, etcétera. Todo ese tema de discurso también es muy importante. Aunque lo separan, formalmente, a la hora de definir nuestras propuestas, tener todo ese marco de actuación para darle contenido, para darle contexto a las propuestas, va a ser importante. Bueno, esto lo ha presentado Fernando. Tenemos los tres pilares y donde nosotros vemos que los grupos de acción local, lo de comarcal, tienen mayor cabida es en el tema de los retos sociales. ¿Por qué? Porque en los retos sociales tenemos dos ámbitos de actuación que también están incluidos en la RIS 3 de Extremadura. ¿Vale? Por tanto, también está incluido o reflejado en el FEDER y también está incluido en el FEADER. ¿Vale? Y son seguridad alimentaria, agricultura sostenible, investigación marina, marítima, aquí no tiene mucho sentido, y la bioeconomía y las sociedades inclusivas, innovadoras y seguras. ¿Vale? Vale. Empezamos a hablar ahora ya de cómo montamos un proyecto europeo. Y aquí lo que voy a intentar transmitiros es nuestra experiencia como empresa. Participamos como socios en proyectos europeos y ayudamos a nuestros clientes a que participen como socios. ¿De acuerdo? Les apoyamos en la redacción de propuestas. Por un lado, el primer corte que tenemos que pasar es la elegibilidad de la propuesta. Y para que una propuesta sea elegible, tenemos que entregarla en la comisión antes de la fecha y hora límite fijada en la convocatoria. Bruselas, 5 de la tarde. No vale 5, y yo conozco el caso de un portugués que 5 horas de la tarde, 2 minutos ha quedado fuera. O sea, eso es informático y eso pasa. Y eso el truco es intentar meter la propuesta el día antes porque el último día además se bloquea el servidor de la comisión. Y da lo mismo que se bloquee. Tú no la has metido antes de las 5 de la tarde y te has quedado fuera. Parece una tontería, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Cumplimiento de las condiciones mínimas establecidas en la convocatoria. Número de países miembro, número de participantes, límites presupuestarios. Habitualmente son tres socios de tres países miembros. El mínimo. Pero luego lo que hay que tener en cuenta es las referencias que tengamos. Por ejemplo, si vamos a una segunda convocatoria de determinado programa, pues ver un poquito qué dimensión de consorcio están manejando. Pues a lo mejor tres es muy poco porque el objetivo es muy ambicioso. Y vemos que están aprobando proyectos de 6, 7 socios. ¿Vale? Pues eso lo tenemos que mirar antes. Pero sobre todo hay que cumplir más de tres. A no ser que la convocatoria te especifique lo contrario. Y hay que tener en cuenta los límites presupuestarios que te marca la convocatoria. Y aquí también hay que tener en cuenta, aparte de los límites presupuestarios, es que si te dice que la convocatoria tiene convocatoria, sale con 15 millones de euros y los presupuestos son de 0,5 a 5 millones, si van a proyectos muy grandes van a financiar tres proyectos. O sea, esas reflexiones hay que hacerlas de manera previa para saber si tenemos posibilidades o no. Porque tres proyectos de 5 millones en concurrencia competitiva en toda Europa tenemos posibilidades y nuestro proyecto no es bueno, es excelente. ¿Vale? Parte A y parte B correctamente cumplimentada y detallada. Todos los apartados. Absolutamente todo. Porque si no está todo cumplimentado, no es elegible. Y que sea no elegible lo que significa es que no te la van a evaluar. No has pasado el primer corte. ¿Vale? En el caso de que se solicite en presentación de documentos administrativos. Horizontemente no suele pedir muchos documentos administrativos en la fase de propuesta. Otra cosa es ya cuando pasamos a la firma del acuerdo, tal, no sé qué, que empieza a ser un poquito más pesado. ¿Vale? Y fundamental es el encaje de la convocatoria con la actividad área y topic. Y es fundamental porque un tema muy claro. O sea, si yo encajo mal mi propuesta va a ir al evaluador que no sabe de ese tema. Por tanto, me lo va a evaluar mal. Y aquí no te redirigen. No te dicen, oye, mira, no métela en el otro lado. O sea, y eso es fundamental. Y que el topic esté perfectamente encajado con nuestra propuesta es fundamental. ¿Y por qué? Porque lo ha adelantado Fernando. Quien evalúa esto son expertos independientes. Somos expertos independientes. Somos expertos independientes, como dice mi abuelo, que antes de señora fuimos criada. Es decir, son expertos independientes que también están compitiendo en Horizonte 2020, que saben perfectamente dónde están los trucos, cómo se hace una buena propuesta, cómo se hace una mala propuesta, aquellos presupuestos que están inflados, que no son inflados, el estado del arte de lo que se está presentando, etcétera. Entonces, es fundamental encajar muy bien la propuesta para que vaya al experto correspondiente de esa área. Vamos a la parte ya. Hemos decidido que vamos a montar nuestro proyecto porque tenemos una idea muy buena. Pero son proyectos en colaboración, quitando el instrumento PyME o alguna iniciativa más. ¿Cómo creo mi consorcio? Lo he dicho antes. Hay que cumplir el número mínimo de socios y de estados miembros estipulados en la convocatoria, en el call. ¿Vale? Reforzar la transnacionalidad y evitar perfiles de socios duplicados. Si yo estoy organizando un proyecto en TIC, en un área muy concreta de TIC, no es lógico que tenga dos centros tecnológicos, aunque sean uno español y otro francés, con el mismo perfil. Porque están duplicando. ¿Qué se va a dedicar cada uno? Lo normal es que los socios sean complementarios. ¿Vale? O sea, que cada uno pueda abordar una parte del proyecto y que todos ellos en sí puedan llevar el proyecto en conjunto. Se detectan muy fácilmente los perfiles duplicados de los socios. ¿Vale? Y de eso resta valor en la puntuación. Es una cosa que se mira mucho la calidad del consorcio. Calidad del consorcio. Aquí, si no tenemos experiencia en Horizonte 2020, nosotros siempre recomendamos intentar entrar siempre como socio, no como coordinador. Porque ser coordinador es un trabajo muy duro. ¿Vale? Y si no tenemos experiencia, más duro todavía. Pero es que aparte, uno de los aspectos que miran en Horizonte 2020 es la experiencia y la capacidad del coordinador para realmente coordinar ese proyecto. Y entonces, eso va desde que el coordinador es el que lleva la comunicación con la Comisión Europea. La Comisión Europea no habla con los socios, solo habla con el coordinador. Es el que entrega los informes periódicos y finales a la Comisión Europea. Que no significa que los tenga que hacer él. Ojo, eso depende de lo que tú arregles con tus socios a la hora de asignar tareas. Pero eres tú el que los presentas. Lo mismo con los entregables que tenga el proyecto. Tú no te tienes que hacer cargo de todos los entregables. Para eso es un consorcio, lo hacen los socios. Pero tú eres el que los presentas. Y en el momento que tú das la cara, tienes que supervisar que tengan la calidad suficiente. O deberías, como coordinador, asegurarte de que tienen la calidad suficiente. ¿Esto qué significa? Que si los socios son responsables lo van a hacer muy bien. Pero seguramente tendrás algún socio que es un poco más así y te va a tocar perseguirlo. Si no, terminará a ti el entregable en la calidad que tú quieres. Y por último, y lo que es muy importante, el coordinador es el que recibe el dinero de la Comisión Europea. Y es el que lo distribuye a los socios. Por tanto, el coordinador tiene que tener suficiente o un sistema financiero que permita la trazabilidad de los fondos recibidos y la distribución a los socios. Cuando estamos hablando de grupos de acción local o de administración pública o así, no siempre es tan fácil. Por las propias dinámicas de funcionamiento de la administración pública. Entonces, si no podemos asegurar esa trazabilidad de los fondos que recibo de Europa, que distribuyo a mis socios, cómo lo computo, cómo salen los documentos que me tienen que firmar los socios, etcétera, es mejor que no nos metamos con coordinador. Porque al final, como coordinador, los problemas con la Comisión Europea los voy a tener yo. Aunque el problema me venga por un socio, yo soy el que doy la cara. Y por tanto, si no tenemos experiencia como coordinadores, puede sonar la flauta y sería una experiencia muy buena. Pero de primeras, y depende de la entidad que seamos, a lo mejor nos interesa ir como socio. Que podemos lanzar la propuesta y podemos tener nosotros la idea, pero intentar que algún socio que tenga mayor experiencia sea el coordinador y nosotros ir como un socio normal. Eso es todo, pues como siempre, diálogo y hablar. Elaborar una ficha resumen con la idea de proyecto. He traído un modelo y solicitud de información a los socios para valorar si disponen del perfil de interés. He traído un modelo de ficha, si os parece luego os lo presento, pero un modelo de ficha que simplemente es cuando yo voy a buscar un socio, la idea es mía de proyecto, pues tengo que presentar la idea, decir cuáles son los objetivos generales, cuáles son los objetivos específicos, cuáles son los paquetes de trabajo, es que aquí ya utilizamos nomenclatura inglesa siempre, ya cuesta un poquito, cuáles son los work packets, los bloques de trabajo, qué rol o qué tipo de socio estoy buscando y difundir esa ficha resumen a aquellas entidades que yo considere que pueden ser mis potenciales socios en el proyecto. Aquí también hay que tener mucho cuidado porque ahora con este tema de las redes sociales, etcétera y tal, tengo que proporcionar en esa ficha suficiente información para que el proyecto sea atractivo y conseguir socios, pero no tanta información para que alguien me robe la idea. Esto que parece muy lógico pasa. Y luego solicitud de información a los socios. O sea, yo tengo una entidad que he conocido en una jornada, me parece estupenda, cumple el perfil que yo busco y tal, pero ojo, voy a pedirle cosas, voy a pedirle a qué se dedica, cuáles son sus actividades. Fundamental y luego se mencionará si tiene PIC o no, lo veremos en el portal del participante. Es decir, si ya está registrado en el portal del participante la Comisión Europea, porque todos los socios tienen que tener ese PIC y tener un PIC lleva un tiempito, conseguir ese número de identificación. Por tanto, si yo tengo 15 días, en 15 días no se presenta un proyecto europeo, pero imaginaros en un mes para presentar un proyecto europeo y tengo un socio, ¿qué tal? Que en el último momento me doy cuenta que tengo PIC, que no tiene PIC, se acabó. O sea, porque no hay tiempo de reemplazar y tal. Esas cosas pasan. Entonces, vamos a asegurarnos desde el principio, cuando yo solicito a los socios si están interesados y tal, la información para cubrirme yo las espaldas que realmente puedo contar con ellos. ¿Vale? O qué forma legal tienen. O si tienen... Bueno, aquí ya no hay el tema de... Pero hay convocatorias europeas, en Horizonte 2020 no. Hay convocatorias europeas, si sabéis, que están limitadas la participación. O sea, un socio no solo puede participar en un proyecto de una convocatoria. Pues, por ejemplo, a mí me ha pasado con socios portugueses que han llegado a participar en 11 proyectos. Entonces, te llama la atención la Comisión. Dices, oye, no, porque es que no tiene capacidad para gestionar tanto proyecto europeo. Entonces, todo ese tipo de información hay que pedirla antes. ¿Vale? Cuanto antes mejor para cubrirnos en salud y no llevarnos sustos de última hora que no podamos solucionar. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo... Qué herramientas puedo utilizar para crear mi consorcio? Hay dos que están puestas al final. Pues, contar con nuestros contactos previos o participar en foros, seminarios, jornadas, donde voy conociendo a gente, donde consigo las tarjetas, veo que andamos en la misma línea, que podemos ser complementarios. Eso es lo lógico. Pero ahora existen otro tipo de herramientas. Por una parte está la página web de Cordis, que te permite buscar socios. ¿Vale? Cordis es un servicio europeo, la Comisión Europea. Tenemos la página española de Horizonte 2020, donde también puedes buscar socios. Los puntos nacionales de contacto, que también... Los puntos nacionales de contacto, también la página de Horizonte 2020 española, te dicen quiénes son. ¿De acuerdo? También te pueden echar una mano para buscar determinado perfil de socio, etcétera, porque al final ellos trabajan en red a nivel europeo. ¿Vale? El portal del participante también cuenta con un servicio que te ayuda a buscar socios. Luego tenemos las redes sociales. LinkedIn. LinkedIn tiene... Hay más grupos, pero estos tres, por ejemplo, están vinculados a proyectos europeos. Yo, por ejemplo, pertenezco a los tres y recibo por e-mail cada vez que alguien está buscando un socio. Yo leo si me interesa bien o para alguno de mis clientes y si no, borro el e-mail y ya está. ¿Vale? Pero LinkedIn, de manera totalmente gratuita, te va informando de gente también que está buscando socios europeos. Tenemos las plataformas tecnológicas de la Unión Europea. Si estamos buscando socios de determinado perfil tecnológico, con empresas de determinada dimensión, podemos entrar en las diferentes webs de las plataformas y ver qué tipos de empresas, investigadores, etcétera, están participando. Tenemos la Enterprise Europe Network. ¿Vale? La EEN. No sé si conocéis. Al final es una plataforma. Bueno, es una iniciativa europea, pero está extendida a nivel de todo el mundo prácticamente. Es un portal de ofertas y demandas tecnológicas, básicamente. Pero a través de la red también se puede buscar socios para participar en una Europa. Sobre todo porque si tú ves ofertas y demandas que van un poco en la línea de tu investigación, de tu proyecto de innovación, pues tienes los datos de contacto de ese posible socio. Y luego, por ejemplo, a nivel español se cuenta con Cedeti. Cedeti también nos puede proporcionar socios para un proyecto europeo. Hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos sobre todo las... Bueno, hay que tener mucho cuidado. Cuando utilizamos las webs o las plataformas, LinkedIn, las redes, etcétera, utilizando palabras clave nos pueden salir diferentes convocatorias, diferentes call topics que incluyen esa palabra clave. Es decir, yo pongo bioeconomía y me va a salir bioeconomía en reto social, pero posiblemente me saldrá bioeconomía en el tema del liderazgo industrial. Entonces, hay que tener en cuenta qué topic, qué tema o qué convocatoria estoy yo trabajando para ir discriminando, porque hacer una búsqueda en redes sociales, etcétera, es lo que tiene, que con palabras clave, pues al final te puede aparecer de todo y hay que tener muy claro el foco. Permite la vigilancia de lo que se está haciendo. Seguir los temas, por ejemplo, en LinkedIn, seguir Cordis, la European Enterprise Network, etcétera, te está proporcionando además información para cuando tú elabores tu propuesta, mostrar mejor cuál es el aspecto innovador o diferenciador de tu proyecto. O sea, si tú ves que hay cinco entidades en Europa que están trabajando determinada tecnología o determinada innovación, tú eso lo puedes utilizar como parte de tu contexto, como parte del marcar tu proyecto y sobre lo que sabes que se están investigando en Europa, marcar la diferencia de tu proyecto. O sea, no solo nos ayudan a buscar socios, sino para el estado del arte o vender mejor nuestro proyecto. Y se puede revisar el perfil de potenciales socios en función de su participación en proyectos europeos. Esto te lo permite sobre todo Cordis y el portal del participante, porque se presentan normalmente astra por resúmenes de los proyectos. Entonces, si tú buscas un determinado socio que te gusta y tal, lo que puedes es utilizar este tipo de plataformas para decir, mira, pues es que este tiene experiencia porque ya ha hecho un proyecto similar, etcétera y tal. ¿Cómo nos vendemos? Yo quiero ser socio y participar, no tengo una idea muy clara, pero quiero empezar a trabajar en Horizonte 2020 y quiero que alguien cuente conmigo como socio. Primero, tengo que demostrar que tengo un buen dominio en inglés, porque en Horizonte 2020 es todo en inglés. O sea, ya no hay el alemán, el francés en determinados sitios, el español, no. Todo en inglés, absolutamente todo. Entonces, tenemos que tener un buen nivel de inglés. El traductor de Google ayuda, pero no ayuda. O sea, es decir, ayuda, pero luego hay que revisarlo, ¿vale? Participando activamente en redes, consorcios, grupos de trabajo. ¿Por qué no entramos en LinkedIn en cualquier grupo? Y, pues, la gente escribe artículos, hace comentarios y todas esas cosas. Pues, si yo doy mi opinión, voy creando, o sea, participando en los debates, etcétera, y además pongo de la entidad en la que trabajo y mi nombre, etcétera, pues al final va siendo también referencia o te empiezan a tomar en consideración en determinados círculos, ¿no? Pues eso también hay que hacerlo. Realizando aportaciones, contribuciones breves y concisas. Estamos trabajando con determinadas entidades europeas para montar una propuesta. Voy como socio. El coordinador no puede recibir 15, 20 páginas de todos los socios, porque no le da tiempo ni a tramitarlo, ni a mascarlo, ni nada. Escribimos dos páginas bien en inglés, dando nuestra opinión o aportando realmente lo que nos ha pedido el coordinador. Ahí lo que estamos mostrando es profesionalidad, ¿vale? Y hay que ser muy concretos y muy concisos, porque luego lo veremos. Las propuestas que hay que presentar a Horizonte 2020 están limitadas por páginas. O sea, me da igual que yo en un work package, en un paquete de trabajo, meta 15 páginas, porque total, al final solo voy a poder meter dos párrafos, pues le voy a facilitar el trabajo al coordinador, le mando los dos párrafos y listo. Esto que parece de sentido común no se hace, o cada vez se hace más, pero bueno, son cosas que pasan. Y lo que tenemos que demostrar es que somos profesionales, ¿vale? Hay que hacer un seguimiento activo de la creación y del funcionamiento del consorcio. Nos tenemos que interesar, cómo va el tema, tenemos tal, pues mira, si se te ha caído este socio, yo conozco en Andalucía uno de similares características, etc. Hay que ser activo. Y esto va un poco vinculado a lo que os decía antes, de por dónde vemos nosotros, qué es vuestro valor añadido como grupos de acción local, como arcal. Al final, sois la gente que trabaja sobre el terreno. Por tanto, en el apartado de retos sociales, para venderos, lo que tenéis que utilizar es el argumento de que sois capaces de llevar los desarrollos que plantea el proyecto al terreno. No tenéis ese perfil de investigador, no tenéis ese perfil de hacer innovación tecnológica, pero sí que sois capaces de replicar, trabajar con empresas, con ciudadanos, etc., para toda esa parte de innovación que implica trabajo sobre el terreno y llevarlo a cabo. Ese sería vuestro principal, desde nuestro punto de vista, vuestro principal argumento de venta. En cualquier tipo de consorcio. O sea, puede haber empresas tecnológicas, las Smart City, pero unas Smart City que desarrollan determinada tecnología la tienen que aplicar en un determinado municipio. ¿Quién trabaja en ese municipio? Vosotros. Ese puede ser vuestro principal argumento de venta para empezar a trabajar en estos temas. ¿Vale? Desde nuestro punto de vista, ¿eh? Totalmente discutible. ¿Vale? ¿Por dónde empiezo? Voy a escribir la propuesta, ya tengo los socios, ya he elaborado mi ficha, los socios están aportando. ¿Por dónde empiezo? Vale, primero tengo que vincular la idea de proyecto a convocatoria y topic. Es decir, tengo que bajar a nivel de tema. O sea, está programa, convocatoria, tema. Hay que bajar al nivel de tema. ¿Vale? Entonces, hay que navegar por los programas. Hay muchísima información en Internet, pero tenemos que bajar al nivel de tema. Yo lo que tengo que encajar es mi proyecto en un tema muy concreto. Es decir, una convocatoria puede tener 15 temas, 10 temas, 5 temas. Tengo que bajar a nivel de tema. ¿Vale? Tengo que valorar la innovación de mi proyecto frente a otros proyectos de Horizonte 2020 o a nivel internacional. Es lo que os decía. Vamos a utilizar las redes, las plataformas, etcétera, porque lo que se busca en Horizonte 2020 no es que mi innovación sirva solo para Azuaga o para Extremadura, sino que sea una innovación que pueda servir a toda Europa. Para eso tengo que conocer el estado del arte. ¿Vale? Y lo tengo que saber vender y marcar los elementos diferenciales. ¿No? Entonces, puedo hacerlo mirando Horizonte 2020, pero no nos tenemos que olvidar que ha habido proyectos premios. Ha estado el séptimo programa Marco, pero también hemos tenido CIP, que ha sido el programa de competitividad, que en parte ha sido sustituido por Cosme. Tenemos los Interreg, que también financiaban innovación. ¿Vale? Entonces, hacer una búsqueda para ver cuáles son los elementos financiables. Todos este tipo de programas tienen lo que os decía, los resúmenes, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos ir buscando nuestros argumentos, ¿no? Y luego, pues, lo que decíamos, la búsqueda de socios, ¿no? Como coordinador de un proyecto. Vale, tengo mis socios, ¿por dónde empiezo? Que yo sea el coordinador y más en Horizonte 2020, donde estamos compitiendo y la propuesta tiene que ser excelente, vamos a partir de que, dicho español, cuatro ojos bien más que dos, pues lo mismo. O sea, todo lo que sea aportaciones de todos los socios al proyecto siempre le va a dar mucho valor añadido. Entonces, para conseguir esas aportaciones de los socios, si yo soy el coordinador, antes de empezar a elaborar la propuesta, hay que montar un plan de trabajo que sea realista para elaborar la propuesta. Es decir, a cada socio le ha asignado un trabajo, unas tareas, unos roles, etcétera y tal, para que entre todos juntos, aunque yo como coordinador le dé forma a la propuesta, ¿vale? Todo el mundo haga su parte, porque al final nos vamos a beneficiar todos, pues vamos a empezar a trabajar en red desde el principio, ¿vale? Y luego hay un tema, también ha mencionado Fernando, el tema de los establecimientos de los acuerdos previos entre los socios. La confidencialidad sobre la propia propuesta, ¿vale? Tener en cuenta que nos la pueden robar. Entonces, antes de empezar a escribir nada y con una idea muy buena, etcétera y tal, vamos a hablar del tema de la confidencialidad, ya no del proyecto, o sea, sino de la elaboración de la propuesta, ¿vale? Para que nadie venga por ahí y nos fusile las ideas. El borrador del gran agrimen, ¿vale? Del acuerdo que el proyecto firma con la comisión. Vamos a empezar a trabajarlo antes para evitar que luego haya problemas. Y un tema es los derechos de propiedad intelectual. También lo ha dicho Fernando, ¿vale? En principio, todos los resultados del proyecto son de todos los socios, a no ser que firmemos lo contrario. Entonces, yo, como si soy desarrollador de tecnología, parte del conocimiento puedo poner a disposición de los socios, pero hay otra parte que no me interesa poner a disposición de los socios. Si yo eso lo firmo desde que estamos elaborando la propuesta, sabemos todos en qué terreno de juego nos estamos moviendo. Y, sobre todo, que si yo no pongo parte de ese conocimiento al servicio del proyecto, a lo mejor hay determinados paquetes de trabajo que no se pueden llevar a cabo, o sí, porque lo sustituimos por otro tema, ¿no? Entonces, esos temas hay que hablarlos desde antes, ¿no? Y luego, si yo soy coordinador, lo que tengo que mostrar es disponibilidad a los socios, estar a su disposición, resolverles dudas, ayudarles, incluso perseguirles, ¿vale? Vale, estamos elaborando ya la propuesta, tenemos todo el trabajo ya asignado, pero todas las propuestas de Horizonte 2020 tienen dos partes, la parte A, que es la parte administrativa, y la parte B, que es la parte técnica, ¿vale? Un tema importante, no lo piden, pero sería, por ejemplo, adjuntar cartas de compromiso, ¿vale? Que aporten valor, sobre todo si estamos trabajando en temas que implican una aplicación de determinada innovación, de determinado producto, de determinada metodología en el terreno. Si yo logro una carta de compromiso de determinado ayuntamiento diciendo que apoyará la puesta en marcha de esos resultados en su municipio, pues me van a dar puntos, ¿vale? Entonces, en la medida que podamos conseguir cartas de compromiso, acuerdos, o todo ese tema, la podamos adjuntar a la memoria, nos va a dar más puntos, ¿vale? Y, bueno, la tramitación, como lo ha dicho Fernando, lo explicarán luego, es siempre a través del portal del participante, en lo cual tenemos que tener un número de registro que se llama PIC y tenemos que tener una cuenta en el ECAS, ¿vale? Vale, la parte A, que es la parte administrativa. Hay que dar una información general sobre la propuesta, el ASTRAP, el resumen. Tiene que ser, bueno, no, excelente. ¿Por qué? Porque es lo primero que va a leer el evaluador. Y si yo como evaluador tengo dos semanas para leerme 100 propuestas, 50 propuestas, que este es el radio que se maneja, me van a entrar por el ojo y voy a ponerle más cariño a la que el resumen me sea atractivo. Porque si me leo 10, la 11, el resumen no me engancha, somos humanos, ¿vale? Entonces, el ASTRAP se hace al final, tiene que mostrar el verdadero valor del proyecto, por eso sí hay que hacerlo al final, y tiene que ser muy bueno, conciso, concreto, pero muy bueno, ¿vale? Porque es lo primero que va a leer el evaluador. La información sobre cada uno de los socios, la información administrativa va al coordinador y luego los socios. En el orden que yo ponga a los socios en esa parte A, luego la tengo que mantener en el resto de la propuesta, ¿vale? Porque van con número, el socio 1, el socio 2. Parece una tontería, pero hay que hacerlo así, ¿vale? El desglose del presupuesto del proyecto por socio y por tipo de coste. ¿Es importante? Esto es un cuadro general, pero es importante porque es que luego yo, cuando defino los programas de trabajo, también me están pidiendo coste, ¿vale? Entonces, el presupuesto, para que os hagáis una idea, en Horizonte 2020, en cualquier programa europeo, lo terminas presentando sin darte cuenta de tres formas distintas. Y no te das cuenta que lo estás haciendo, pero estás presentando el presupuesto de tres formas distintas. El general va en la parte A, pero luego en la parte técnica te lo piden por paquetes de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, al final tiene que estar todo coordinado, ¿vale? Información sobre los aspectos éticos de la propuesta. Depende de la convocatoria, ¿vale? Aquellos que sean más temas de mejora genética, tal, tal. Hay que firmar, es una declaración que hay que firmarla sobre los aspectos éticos de la propuesta, ¿no? Y luego puede haber apartados, dependiendo de la convocatoria, con que te pidan determinada información adicional. La parte B técnica, yo he traído un modelo, luego os lo enseño si queréis, pero son modelos normalizados y depende de la convocatoria, ¿vale? Ahí unos más o menos son similares, pero, bueno, van cambiando y la información que te piden es diferente. Entonces, está el plan de trabajo, se presenta en Word Packages, hay una asignación clara de responsabilidades y recursos dentro del consorcio, hay que mostrar claramente cuál es el rol de cada uno de los participantes, la planificación temporal de hitos y entregables, vuelve a ser lo mismo, vuelves a presentar la misma información de cuatro formas distintas, ¿vale? Por tanto, tiene que estar todo muy ajustado, ¿no? La estructura de gestión del proyecto. Aquí, por ejemplo, hay que meter diagramas, ¿no? Todo lo que facilite cómo vamos a gestionar el proyecto, lo normal es que haya un steering committee o un comité científico, un comité tecnológico, dependiendo del proyecto, ¿no? Luego está la parte de los técnicos, cómo tomo las decisiones. Otro tema que puede ser importante, por ejemplo, es todos los planes de contingencias, ¿no? Incluir un plan de contingencias, muchas veces los piden, otras veces no los piden, ¿vale? De riesgo, si se me cae un socio, ¿qué voy a hacer? O sea, contemplar todo eso en la propuesta también es importante. Los planes de comunicación y difusión y los planes de explotación de los resultados del proyecto son fundamentales, ¿vale? Tienen que ser muy claros, muy concretos y con opciones muy, muy claras. Se limita el número de páginas, es lo que os decía yo, desde el principio, pues 15 páginas, la parte B, etcétera, se adjuntan normalmente como archivo PDF. La parte B, hay modelos de plantilla, ¿vale? Pero realmente luego es online, ¿vale? Te dicen el tipo de fuente que tienes que utilizar, el tamaño de letra que tienes que utilizar y los márgenes que tienes que utilizar. O sea, hay que hacer caso a todo lo que nos digan, ¿no? Y lo que os decía, hay que captar la atención del evaluador en el primer momento. El resumen tiene que ser muy buena y tiene que estar muy bien desarrollado el grado de innovación del proyecto. Lenguaje claro y sencillo. Esto parece bien, pero es que no, la gente no lo hace o no lo hacemos. Lenguaje claro y sencillo. Listado de acrónimos. O sea, si yo estoy acostumbrado a determinada jerga, no me cuesta nada hacer una tablita con los acrónimos. ¿Vale? Palabras clave, utilización gráficos, negritas, las cartas de apoyo. ¿Qué nos evalúan? La excelencia y el nivel de innovación, el impacto mediante desarrollo, difusión y utilización de resultados. En la medida que yo pueda utilizar indicadores, ¿vale? Indicadores realistas, números que cuantifiquen esos objetivos conseguidos muchísimo mejor. La calidad y eficiencia de la implementación, la calidad del consorcio de los recursos, la calidad de gestión, ¿vale? Esos son los criterios generales de evaluación. Luego, cada convocatoria te puede incluir otra serie de criterios, ¿vale? Bueno, esto ya lo he dicho, es presentación telemática. Todos estos documentos los tenemos que tener en la mesa, ¿vale? Otra cosa no tiene Horizonte 2020, pero documentación tiene un montón y todo ello lo tenemos que tener en la mesa cuando vamos a elaborar nuestra propuesta. Yo sé que tengo que rellenar la parte A y la parte B, pero tengo que tener en cuenta el programa de trabajo, tengo que tener en cuenta los anexos del programa de trabajo para saber qué países entran y qué países no entran, qué tipo de socios entran y qué socios no entran, las condiciones de la convocatoria y las plantillas. Luego tengo otra serie de manuales donde tengo los modelos de acuerdos de subvención, los formularios de evaluación, porque, claro, si yo sé cómo me van a evaluar esa convocatoria, lo voy a decir muy claramente, esa información en la propuesta. Entonces, cuando haces una propuesta europea tienes la mesa llena de papeles. Así es. Había traído un ejemplo, no hay tiempo. Vale. Presupuesto, coste total del proyecto, coste total elegible. Lo ideal es que ambos coincidan, pero no tiene por qué. El coste total elegible es lo que realmente te pueden financiar. Esto lo ha explicado Fernando. Lo han simplificado bastante. Antes había del 50, 70, 75 en función del tipo de entidad y del tipo de acción. Ahora te pueden financiar el 100% si son acciones de investigación e innovación. Y hay una figura que es la más habitual en las convocatorias de Horizonte 2020 que son las CSA, las Coordination and Support Action, que como grupos de acción local los interesa mucho porque lo que financian es intercambio de buenas prácticas, prácticas, redes, estudios, desarrollo de metodologías. O sea, no es I más D, no es innovación, es un intermedio. Se financian también al 100% y es un instrumento que ya os digo va en la mayoría de las convocatorias, en las CSA. Los costes directos son gastos de personal, viajes, subcontrataciones, equipos, gastos de auditoría, costes de otros bienes y servicios y bueno, las LRI son las infraestructuras de gran envergadura y que es nuevo en Horizonte 2020 y luego tenemos los costes indirectos que es el suministro eléctrico, el agua, etcétera. Se financian al 25%. Lo que pasa es que ahí sí lo que tengo que hacer es o llevo una contabilidad analítica por departamento y lo que dedico de agua a ese proyecto de luz que eso poca gente lo hace o se aplican ratios normalmente, pues el 2%, etcétera, etcétera. Sobre el coste directo. ¿Vale? No elegibles. Bueno, de aquí lo que sí quería decir por ir terminando porque estamos fuera de plazo es que para elaborar el presupuesto hay que ir de abajo a arriba y esto es complejo en un proyecto europeo en el sentido que yo voy a tener diferentes paquetes de trabajo donde participan diferentes socios europeos, pero no todos los socios participan en todos los paquetes de trabajo. ¿Vale? Entonces, yo lo que tengo que hacer es, por un lado, pensar cuánto dinero necesito para desarrollar cada work package, cada paquete de trabajo, tener en cuenta qué socios están participando en ese paquete de trabajo, pero es que además los socios a nivel europeo no todos cobramos lo mismo. ¿Vale? Entonces, hay que ir separando el presupuesto en todos estos términos para ir creándolo de abajo a arriba. O sea, conocer los costes de personal de nuestros socios europeos, saber esos socios europeos en qué work package me trabajan y qué otros elementos que no sean solo horas de personal necesito, si necesito equipos, si necesito fungibles, si necesito tal, y el presupuesto total será la suma de todos los socios y de todos los paquetes de trabajo. Es muy complicado y es muy complicado porque ya os lo digo, al final terminas poniendo el presupuesto de tres formas distintas a lo largo de toda la propuesta y todo tiene que coincidir porque realmente van a coger la calculadora para que todo coincida. ¿Vale? Bueno, hay un tema en los costes de personal. Han utilizado ahora, bueno, como novedad, se pueden, hay el coste unitario de personal, hay determinado perfil profesional que va, por ejemplo, en los propietarios de empresas o personas naturales sin sueldo que no tienen la nómina habitual. ¿Vale? Entonces, la Unión Europea ha fijado el precio hora, en el caso español sería 34,74 euros hora, lo podemos tomar como referencia o podemos trabajar con costes reales que es lo más idóneo y entre la información que pido a los socios cuando voy a montar el consorcio le tengo que pedir esos costes hora de personal. ¿Vale? Es el ratio hora de lo que cobran que se hace con sueldo base, con la cuota de la patronal y otros impuestos y luego los complementos que hay establecidos por convenio, por contrato, etcétera. Y a partir de ahí sacas el ratio con las horas productivas al año, lo multiplicas y tal. Pero, además de esto, en los work packets de trabajo, en los paquetes de trabajo, no solo te piden el coste hora, sino te piden la dedicación medida en person month. ¿Vale? Que es una nomenclatura inglesa que hasta que te enteras de qué va, pero bueno, cuesta, cuesta, a mí me lo explican los economistas y yo sigo sin verle la lógica, pero como lo tengo que poner, pues ya está. Al final es el número de personas a jornada completa que hay al mes en el proyecto. Esa es la definición. ¿Cómo la calculamos? Si en un mes hay cuatro personas, todas ellas a media jornada, no hay problema. Dos personas al mes. Pero, ¿qué pasa cuando la dedicación no es a media jornada todos los días del mes? Que es lo que pasa en los proyectos europeos. Pues empezamos a sacar medias. ¿Vale? Que es, por ejemplo, cuando hay personas a diferentes dedicaciones entrando y saliendo por meses. ¿No? Todos participamos en los mismos work packets porque el director de innovación en este no está porque es la parte de comunicación. Eso es lo que hay. Pues lo que empiezo a hacer es a funcionar con medias. ¿Vale? Y trabajo los person month sumando todas las horas de dedicación de todo el mundo en todo el proyecto. Lo divido entre el número de horas laborales de un mes, las que vengan por contrato, y lo multiplico por las meses del proyecto. ¿Vale? Y esto, el person month, aunque no lo utilice para el presupuesto, hay veces que sí se utiliza, pero este dato de person month me lo piden en los paquetes de trabajo. ¿Vale? Es otra gracia de la Comisión Europea. ¿Vale? Bueno, y aquí tenéis, entra la amortización de equipos, el tema de prototipos, depende si luego se van a utilizar o no, los fungibles, los viajes y dietas, pero todo tiene que ir justificado. ¿Vale? Con actas, con fotos, con agendas, con facturas. Y esto va a una parte importante, bueno, esto lo ha ido contando Fernando, y entonces hay un tema en la Comisión Europea que es el plazo de guardia y custodia de los documentos justificativos. Están marcados en cinco años. Entonces, el que adquiere el compromiso de esa guardia y custodia de documentos es el coordinador. Pero si imagináis a un coordinador que tenga las facturas de un proyecto de tres años de un partenariado de siete socios, aparte de los temas de confidencialidad, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando trabajamos esto es yo como coordinador obligar a los socios a que me firmen una declaración responsable que yo la voy a adjuntar a la Comisión Europea diciendo que ellos se encargan de guardar esa documentación durante los próximos cinco años. De tal forma que yo ante la Comisión Europea me estoy guardando las espaldas. ¿Vale? Son temas que no se descuentan habitualmente pero el truco está ahí, ¿vale? En ir haciendo declaraciones responsables. Y como ya no es que esté fuera de tiempo sino sin más, bueno, hay ayudas para la preparación de propuestas. ¿Vale? CDETI tiene dos convocatorias de ayudas. Van más un poco en la vertiente de PYME, de tecnología, innovación y tal, pero son convocatorias de ayudas. ¿Vale? Luego tenemos los puntos nacionales, la Oficina Europea de la FECID, las agencias regionales de desarrollo normalmente también te apoyan en este tipo, depende de la región, ¿vale? Pero si Extremadura avante, etcétera, pues podrían prestar este servicio de apoyo. ¿Vale? Luego tenemos la red PYDI, que si la conocéis sobre todo sirve para resolver dudas. ¿Vale? Ya más oye que no sé cómo calcular esto, etcétera, tal, no sé qué, no entiendo esto, o en el Gran Agrí me pone esto, pero a mí no me tal. Pues ese tipo de apoyo te lo puede dar la red PYDI. ¿Vale? Y luego tenemos con el tema de propiedad intelectual el IEPR Helpdes, ¿vale? Que es una plataforma, tiene todo su tiempo de respuesta, pero es la plataforma europea que nos ayuda en los temas de propiedad intelectual. Bueno, no sé, dudas, preguntas, hay un poco... No sé si es bueno o malo que no haya preguntas. Vale, pues nada, muchas gracias. Gracias.